Bueno, pues aquí están los tamales, a ver si los abrimos, no, mira, yo nunca los había visto así, mi papá mandó a hacer una señora, gracias, si cabe, ¿verdad? Sí, sí, a ver, les ayudo, sí, gracias Chagua, gracias Chagua, no me hables porque no. Nos pusimos el vestido de qué? En honor a quién? A mi tía, wow, gracias, sí, cuidado, cuidado con el chile, a ver, este es el final del novenario, agua, sí, se va a caer. Gracias. Gracias a ti. para los niños vamos a ponerle uno si él ya sabe está como yo ese sí sabe